Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos a estos geniales enfrentamientos que nos ha mandado StarCast TV Nuestro amigo Cruiser nos ha mandado estos versus donde los pro gamers han sido invitados y también se han ofrecido para poder jugar en estos mapas Que en aquel entonces eran mapas de prueba, los que se estaban postulando para la AS16 y también los que se estaban postulando para la segunda temporada del torneo de Cruiser Es un torneo coreano y pues bueno, mucho más, esos enfrentamientos de prueba son los que nos han enviado amablemente Cruiser Y nos ha dicho, mira, hay todo este contenido, puedes comentar y transmitirlo en tu canal y es lo que veremos a continuación Y vamos a tener un versus bastante entretenido, lejos de que vayamos a tener un super game de map brutal Y es que vamos a tener a Ample y a Barrax, dos jugadores Terrans jugando como Raze Vamos a tener a Ample como Protoss y a Barrax como Ser en este mapa de Neo Jungle Easter Así que no te lo pierdas porque ya estamos a puntito de empezar Como siempre, no te olvides de dejar este like, suscríbete y también puedes sumarte como miembro del canal Vamos a presentar entonces, tenemos abajo a la derecha al jugador Protoss de color azulón, lo tenemos a Ample Ahora como Protoss Y arriba a la derecha, ahora como Ser lo tenemos al jugador Barrax Esto va a estar muy, muy entretenido, muy entretenido Barrax, si hablamos a nivel Terran, en general ASL Barrax ha estado más tiempo presente en la ASL a diferencia de Ample Ample solo estaba por ahí, bueno, aspirando a permanecer en la ASL Pero Barrax ya es como que un Terran, en esta última temporada la 16 tuvo mala suerte Porque al fin y al cabo no pudo ni siquiera llegar a ingresar a los mejores 24 Pero es un Terran que ya venía sólido porque estaba desde la ASL Desde la ASL 13, 14, 15 Estuvo participando en la ASL Y genial, genial el juego de nuestro amigo Barrax Solo que para este ASL 16 pues no llegó a clasificar Es pues el torneo más importante y es el que exige mucho más nivel Situación es que si hablamos a nivel Terran, Terran Creyera que Barrax está un poco más por encima de Ample Y esto me llega a pensar cuál va a ser el resultado Cómo sería el pronóstico de este versus Porque no van a jugar como Terran, van a jugar como Off-Race Y bueno, nunca, sinceramente creo que por ahí he visto los streams de Barrax Que juegan pues los coreanos, los pro coreanos a veces que O quieren descansar su raza principal O sea, los que son Terran dejan de jugar Terran Y por momentos juegan como Protos, juegan como Ser Y sí, juegan en Ranked, en Ladder, en Blizzard Ellos juegan pues lo que quieren A veces for fun, nada más solo por divertirse O porque los espectadores se lo piden Pero sinceramente tener una partida para probar un mapa Y jugarlo Off-Race Esto me parece bastante, bastante interesante Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué sale esto Ample que afortunadamente llega a la base de Barrax Y bueno, ya sabe que hay un Hatchery bastante rápido Y bueno, a diferencia de otros mapas Aquí, si no mal me recuerdo Aquí es que el Cannon Race sí se puede hacer Pero es muy incómodo, así que prefiere ni siquiera hacerlo Pasa directamente por lo que le va a dar ventaja Y es un Nexus en la base natural Y ahora yendo por este gateway Muchísimas gracias Demai Muchas gracias por esa membresía a nivel bronce Muchas gracias, bienvenido por ahí Amido Demai Vamos a sumarlo por aquí como nuestro sponsor Como siempre Manu también está apoyando Y vamos a llegar aquí a Vamos a ponerlo como está en el En el YouTube Muchas gracias Demai, muchas gracias por esa super membresía Ahí tenemos a nuestros sponsors Muchas gracias, muchas gracias Bien, tenemos salida con Tercer Hatchery después de Gas por parte de Barrax Aquí lo que les estaba comentando Antes de empezar la partida Y es que Si bien es cierto no vamos a tener a los dos players En su mejor performance Porque su raza principal no deja de ser Terra Para ambos Lo que va a ser muy bueno creo yo Es ver como adaptan el juego como Zerg O como Protoss Teniendo la mentalidad Terra implantada Esto lo digo porque en la ESL 16 Y esto también ya lo comenté Y es que Zulky tiene Tiene ese tipo de Ese tipo de juego No es Terra Pero tiene ese tipo de juego Que la verdad Te llega a crear unas murallas Impenetrables Y bueno Si no han visto la final de la ESL 16 Pues véanlo Porque ha sido brutalísimo Ya verán Y me darán la razón Porque es a lo que me refiero Y sinceramente No es para menos Y quiero ver Quiero saber Cómo es que Ellos dos Quizás es Barrax Haciendo tipo a ESL 16 O si es que es Ample Jugando Pues quizás Con mucho más daño También puede ser Puede ser un Protoss Mucho más agresivo En plan Pronosticando tipo Lo que vendría a ser Terra En ataque al minuto 10 Con daño al más 1 Con 120 de Pobla Podría hacerse Porque cuidado por aquí Ya empezamos con Empezamos con Con las agresiones Y viene Viene Barrax Aquí le están dañando Un celo por arriba A la izquierda A la tercera Se la han encontrado Rapidísimo Pero Barrax propone Una gran cantidad De Zulky Que todavía no se termina La mejor velocidad Y está a punto de terminarse Está a punto de terminarse Quiere pasar por allá arriba De mi nombre Puedo creer Cómo no tenía celo de aquí Cómo no tenía celo de aquí Le van a barrer El cañón de fotones Cuidado porque la partida Muy divertida y tal Pero Barrax va a hacer Muchísimo daño Cae su último Celos ya Empiezan a quedar Los trabajadores Como si fueran Están explotando Como si fueran Pocorre Consigue colocar Un cañón de fotones Acaba de rodearlo Con las ondas ¿La ha cancelado? La ha cancelado Ya ha cancelado El cañón de fotones Parece que puede parar El ataque Pero les va a costar Más trabajadores Al Protoss Le quedan 19 ondas Nada más Los rolling de Barrax Alcanzan A sobrevivir Siendo 2 Siguen mandando Más refuerzos Tenemos Spira En continuación Por parte del jugador Surge No es un all-in Ni mucho menos Está yendo con plan B Y es con una Lair Ahora Vuelve a dejar el pase Ese par de ser No me lo puedo creer Se van a almorzar El cañón de fotones Lo consigue Con su lugar Más amplio Si no estaría perdiendo La inversión de esos minerales Le vuelve a lo colocar Pero tiene que abrazarlo Tiene que rodearlo Tiene que mimar Ese cañón de fotones Tiene que darle un besito De buenas noches Porque si no No se salva Viene más Serling Por parte de Barrax Qué manera de presionar Por parte del jugador Surge Ahora Mira como lo rodea Quiere evitar Que llegue al canon Tiene que hacerlo Porque no hay de otra Había un Serling Por ahí cerca Pero no estuvo pegando El otro Serling Se coloca entre el Pylon Y la Forja Para poder tapar Tiene que cancelar Cancela 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 No vamos a hacerlo ¿Por qué viene un dron? Alguien que me explique Viene un dron Ahí no sé por qué Todo random Venía el dron Y Ampul Va a poder parar esto Solo que Mira la diferencia En obreros 15 y 16 Obreros en el Protoss Contra 22 Del Zerg Esto es mucha Pero mucha diferencia Por lo visto Hay un Corsario Que está generando Problemas No se puede llevar Una zona así Tan fácil Ese Serling No se puede llevar Una zona tan fácil Y estos Corsarios De Ampul Que venía con Daion más 1 Si entiendo Que haya cancelado Ese Atre Porque sinceramente Es que Van a sufrir bastante Igual es una mejora Que si bien llegue o no Si no tenía eco Para reponer esto Un canon Un Zellot Pues iba a ser Mucho que peor Y cuidado Porque Ampul Se libra momentáneamente De esto Pero como el Corsario Estimo Que ya haya podido ver Que es lo que le está Preparando el enemigo Ya sabe que le van a jugar Con Lair Más Spira Y bueno Necesita Antiaéreo En la Main Y en la Base Natural En ambas bases Va a necesitar Cañones de Fotones Para poder defenderse De Semiotales Que ya vienen 6 En total Por parte de Barracks Amenazo por aquí Con este par de Zellots Afortunadamente Este par de Zellots Si no lo detienen Con los Zellots Las Miotales Están forzadas A venir aquí Ojito Porque justo ahí El Protoss Ha visto Ha visto Que ya llega Miotales Y va a tener Que forzar Cannons Inmediatamente En las bases Y bueno Ha molestado A Barracks Lo ha obligado Aquí Uy bien Buen engancho Ahí el Drone ¿A dónde te vas? Le ha dado Un golpe Para el camino Ahí los Zellots Parece que lo van a eliminar Si menos mal Y ahora Si es que tienen Que correr Por los Cannons Tienen que correr Por cañones de Fotones Está sumando Ahora si que dañan más o no Solo que este Este Ivory Va a demorar una vida Pero afortunadamente Ya tenemos Cannons No sé si con uno Baste Creo que con 6 Miotales Creo que puede barrer De sobre el cañón de Fotones Veremos cuánto le ayudan O no a estos Corsarios Se aproxima ya El Creador El Serge ahora A Barracks Con 5 Miotales Está atrayendo La número 6 Por la parte superior Menos mal Que la ha traído por aquí Si pasara encima del Cannons Casi que lo hubieran podido Eliminar Esa unidad era Así que con mucho cuidado Se va por la base natural El cañón de Fotones Está con bastantes Puntos de vida dañado Según 8 Miotales Contra 3 Corsarios Empiezan a caer Las unidades aéreas Quien se lo lleva Cuidado porque el daño Es la desfavorable Para nuestro amigo Ample Está ganando tiempo En lo que sale El cañón de Fotones Parece que lo consigue defender No me lo creo Barracks Acaban de eliminarlo Por aire 3, 4 Corsarios El Laco necesitaba Junto con Bueno Medio cañón de Fotones Para la defensa Ha estado muy Muy justa esa defensa Pero se salva Se salva Ample Y bueno Parece que va a traer Más Corsarios Y los que no están Contaditos No es como que esté colocando 20, 30 canos Igual La 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 economía no le da Exactamente ahí Al Proto está Muy 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 Exacto Y bueno Esto está Ha empezado muy agresivo Por parte de Barracks Y bueno Ahora tiene que hacer Mejor defensa Nuestro amigo Ample Veremos cuál es el plan B Por parte del Sir Entiendo que en un punto Vayan a tener que transicionar A Hydralis Este mapa Que se asemeja Un poco A las características De Tempest Que es un mapa ladder Al día de hoy En la temporada 12 De Starcraft Se asemeja porque tienes Primero esta rampa invertida La natural está En la parte de arriba En la meia Está pues ahí En la parte inferior En Lower Pero quizás Lo bueno a diferencia De este mapa Lo bueno a diferencia De Tempest Es que esta super rampa No está pegadita A la base Es decir Aquí las Hydralis Pudieran venir a reunirse Aquí Se van a tomar un café Y luego revientan En cambio en Tempest En Tempest Cambia mucho la cosa Porque la rampa Está bastante Apegada A la base natural En este caso Y es muy difícil Para poder atacar Desde low ground Con Hydralis Y bueno Y el Protoss Tiene mucha Mucha ventaja Para esa Respectiva defensa Así que bueno Estilo que Pienso Que Barracks Podría irse a Hydralis Solo que por ahora Está sumando más En Mewtalis De hecho está sumando El caparazón Al más uno Esto les irá bien Para combatir Contra Corsarios Solo que no sé Hasta qué punto Ya hemos visto que Ampull defiende bien Con esos Corsarios Y eso ha sido Tener fe Eso ha sido Tener fe Porque sinceramente Yo veo tantas Mewtalis Y solo tengo cuatro Corsarios Yo no me la juego tanto Es que yo retrocedo Gano tiempo En lo que llega un canon Pero no Ahí Ampull dejó Sus Corsarios Y la verdad Estuvo preciso Cuidado porque Tenemos incursión Por parte del jugador Protoss Ahí Cuidado porque Está cerca De los Scurros Tenía seis Corsarios Dios mío Solo quedan cuatro mil Más Scurros Por la parte superior Ahí Barracks Lo termina por rodear Y ahora le ha salido Lo contrario A Ampull Bastante confiado Hace rato con los Corsarios Pero ahora le ha salido El tiro por la culata Por así decirlo Casi que lo van a dejar Sin Corsarios Mucho cuidado Porque si se pierde Este antiahirio El Protoss Al querer salir Ampull al querer salir Por tierra Va a estar con muchos problemas Casi 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 Juraría que va a tener Que estar jugando Con Arcontes Porque no hay otra forma Hasta los dragones Van a ser Una posible víctima Estas Mioteles Es que no va a haber más Hay un Dark Templar Que se está acercando Arriba a la izquierda Aquí Qué bonito Overlord Ahí Dios mío Es que Ahí se saludan A la distancia El Overlord Dice Ups Ya te vi Y es cuestión De dejar un Overlord Sanken allá En esa tercera Que sí la tiene Y ya con eso En principio Se defiende Como verán Barracks No está forzado A poder rezar Con las Mioteles Ni mucho menos Azota bien Ahí se cañó Yo los fusionaría En Arconte A manera Apretando el botón De la desesperación Apretando el botón Del pánico Es lo que haré yo Porque no hay más Pero parece que El jugador de Protoss Ahora Ample Se va a esperar Otro storm No pues te ha borrado Ese storm Le ha dañado ¿No? Ese storm Le ha dañado Sus ondas Sí ¿No? Porque Ya Se ha volado Dos ondas Mínimo ahí Y esto es crítico Porque como verán El Protoss Solo tiene 37 obreros Mientras que el ser Tiene 51 Y aquí donde entra Un poco La mentalidad Terran Que es Los terran Siempre estamos Constantemente Haciendo obrero 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 Incluso La meta de muchos terrans Es tener Antes del minuto 10 Tener entre 50 60 obreros Que lo mejor Sería tener 60 Antes del minuto 10 Claro está Que esto es muy difícil Y muchas veces No se consigue Porque algunos terrans Solo juegan a dos bases Y tal Pero algunos Sí Que se la pasan Haciendo obreros En cambio No es lo mismo Con Ser Con Ser Tienes que estar Es decir Si seleccionas el larvario Le das a la tecla S De las larvas Y luego metes a hacer drones El tema es que Vas a utilizar Las tres o dos larvas Las larvas que tengas Disponible del larvario Se van a convertir Se van a convertir en obreros O van a evolucionar En obreros Situación es que Tienes que seleccionarlas Una por una Pobre sonda Pobre sonda Aquí Va a eliminar el shadow Para que no tengan transporte No ha sacrificado Es el scourge Me dice que los iba a sacrificar Como tal Pero no Y es una cuestión Muy difícil De poder conseguir Equilibrar Entre hacer unidades De combate Y hacer obreros En caso del ser Y bueno Vemos que barracks Tiene una libertad tremenda De poder tener 54 trabajadoras Ample Como hemos visto Tiene la intención De ir a tomar esa base Pero se la deniegan Oh dios Acaba de recibir mucho daño Se posiciona por encima De los trabajadores Porque sabe que Ample No va a poder hacer daño Por ahí Consigue lanzar una buena Segunda storm Tercer storm Ha lanzado buenas Tormentas únicas Tengo que reconocer Que Ample Ha lanzado buenas Tormentas únicas Con esos high templar Fusionas en arconte Ya de una vez Eso es Porque no me puedo creer Que se haya esperado Jugar netamente Con storm Claro que el ser Luego tiene la disponibilidad De ir encima Posicionarse encima Del templar Y hacerle un Un super ataque Y one shotearlo Prácticamente Pero No Vemos que Barrax Está más concentrado Contra las unidades De los corsarios Contra los cañones de fotones Y casi que de segundo plano Deja el templar Y bueno Lo vuelve vulnerable Contra los storms Si pero Quiera o no Sigue teniendo Buena Buena engagement En el mapa Y Dios mío Empezaba a plantar Macro hatchery En plan Soy Sergi Me dueño del mundo Tiene nivel 3 De tecnología Y incluso Tiene la adrenalina Tiene transición Con hydralis Con mejora Bueno ya tiene incremento muscular Ahora viene la mejora de rango Y si esto pasa Con defalermón Estimo Que vaya a ser Con lurkerling Más defalder Eso sería brutalísimo Ample sigue Sin tener tercera Y ya vamos Acercándonos A un punto crítico Porque Si el protos No tiene tercera Y estamos minuto 15 Está perdísimo Casi que sí Ahí por Por obrero Lo pierde No Viene más obrero Por la parte Supero cuidado Porque está muy lejos Contra el templar 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 Está cerca Ample lo está calculando Sabe que tiene que lanzar Pero no sabe dónde Ahí Le cancelan el obrero Tenía 400 Si tenía 400 de minerales Pudo haber plantado antes Quizás Esa nexus Pero no lo hizo Finalmente Los corsarios Se lanzan contra Los mioteles Y aparta Porque sabe que El protos Le está jugando Contemplar No sé si llega A ver el arconte Pero aún así Tiene que tener Mucho cuidado Ya que esas mioteles Están muy malheridas Y aún así Sea el daño Del arconte O sea el daño Del storm Pues el que va a recibir Lo propio Y las mioteles Quedarían prácticamente En el suelo Tenemos Mejora de Overdrop Van ir con drop El jugador Serg Ahora barrack Se lanza contra Los corsarios Cuidado porque Ahí está la zona Tiene que disparar Tiene tercera Ese storm Acaba de derretir A esas mioteles Tenía varias Y le han quedado Siete Creo que tenía Diez Han partido tres Y de suerte Estas cuatro Han han muerto De los cincuenta y siete Obreos a cuatro Bases Barracks Está concerning Con adrenal glands Caparazón al más uno Viene el caparazón al más dos Las hidras En evolución Al lurkers Ahora Y consumir Para defalder Barracks Tiene un juego Ser bastante Bastante bestia Y por parte de Ampult No se queda atrás No es que sea malproto Solo que Le han llegado a hacer Mucho daño Con esas mioteles Y bueno La partida que se extiende Gracias a ello Y favorable para el ser Porque bueno Cuatro bases ser Y con aras de poder Con ese verse drop Puede tomar base aquí Puede tomar base aquí Base aquí Es decir Esta base que quedan Que quedan Casi en semisla Y tal La puede tomar como quiere Y si lo vemos A la larga El ser lo puede Luego proteger fácilmente Con canal naidus Que bueno De hecho Ya lo está haciendo Ha plantado canal naidus Supongo que por aquí ¿No? Ahí está naidus Para conectar las bases Y defender mejor Y bueno Tenemos bastantes lurkers En combinación con defalder Tiene consumir Está haciendo la mejora De la plaga Ahora Cuidado porque esos lurkers Recién se han empezado A gestar El protos se aproxima Es un juego bastante agresivo Por parte del protos Cuidado porque ha dejado Vulneralia por ahí Los templars Que bonita regalada Templar No me lo hagas así No me lo regales así Cuidado porque Barrax Parece que no se dio cuenta Pudo haber cazado Esos templars Pero se los dejó con vida Solo uno Cae Cae el segundo Por ahí De cuatro Le quedan dos Vamos a Ample Vamos para nada Mejores protos Daño al más dos Armadura al más uno Quizás aquí la armadura Venga también bastante bien Porque ya cuando el serve Pasa transición con el lurker Para volver más Para tener más aguante Con los dragones Quizás la armadura Le serviría bastante bien Cuidado porque avanza La defalder Mulder en Darson Ahí Ojo esa star Brutalísima La star puede lanzar Otra Cuidado porque las iras No hacen daño Debajo del Darson Pero los elot Si Así que esto es favorable Para el protos Viene refuerzo por la puerta Inferior Ahí están los lurkers Pero tiene que distribuirlos Barra cuidado Porque no lo hacen Los entierra simplemente Porque si Porque ya está Porque puede Porque está 120 de poder Bastante poder Es un serve Entierra a ese lurker Parece que lo hace finalmente Ample arriesgado mucho Por este ataque Tiene que ser daño Pero no parece que lo vaya a conseguir O si Sale más ser De refuerzo Dónde está una defalder Que encima de los dragones Sería pero un espectáculo La Sankey Está aguantando lo que quiere Entierra al lurker Dios Este es estar entre la espada Para el otro dragón Que caen finalmente Es el defalder Que se salva No se como Pero con 8 puntitos de vida Cae incluso por ahí El Observer Ample se ha quedado Sin ejército El Protoss Que cae a 102 de población 5 Corsair Van a intentar hacer Molestias aéreas Y bueno A ver si con ello Llega a plantar esta cuarta Que sinceramente No es como Que una cuarta potente Ya que no tiene gas Y El Ser está tomando Otra base por acá Está durísimo El versus Para nuestro amigo Ample Está muy difícil Cuidado porque ahí Los Corsair Están cerca Los Overlords Le va a ver Le va a ver Los Overlords A ver Barracks tiene que retroceder De las Médoles Que se aparta Ha escuchado Ha escuchado El Drop Ahí se están dropeando Las uniones Así que Ample Debe estar bastante Bastante precavido En cuanto a Él acaba de arrojar Una plana Y nos Corsair Cuidado porque tenemos Otro Drop Lo otro era un fake Nada más Viene el Real Drop Por acá Lo van a partir Tiene Defiler Incluso Tiene Defiler Tiene Defiler Tiene Defiler Tiene Defiler Tiene Defiler Tiene que desembarcar Defiler Y al toque lanzar El Darson 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 Desembarca por el amor De Cristal Ya está 46 obreros En tierra rápidamente Pero los obreros Escapan 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 Mira Hay Templar Lanzan Esto no tiene energía Lanzó el Darson Se quiere almorzar Ese Nexus Como quiera Segundo Darson Por su final Buena tormentación Único por parte del jugador ¿Puede salvar a Nexus? No lo creo 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 Tiene que lanzar otro Darson Bien El Serling para distraer Por la izquierda Por aquí abajo La izquierda Se están almorzando También a base del Ser Vaya Esa es la total En la partida Caen los Lurkers Parece que el Nexus Se salva Parece que el Nexus Se salva Viene más refuerzo Por parte de Barracks Cuidado porque el Ser Mira ahí un par de Métales Sacrificándose por el enjambre Y bueno El Ser que llega Ahí tiene que lanzar Larson Pero no tiene energía Defiler No me lo cuentes No ha lanzado Absolutamente nada Por ahí Barracks Que viene con las Jardales Entierres el Lurkers Ya este High Temper Que no tiene energía También cerca Y bueno este ataque Este ataque del Ser Ha estado Muy descoordinado Creo yo Ha venido con pocas unidades Por aquí Este drop Al fin y al cabo Lo hizo Pero no No mató obreros Tampoco se llevó el Nexus Y bueno Descoordinado creo El ataque por parte Por parte de Barracks Está lanzando por Como dirían aquí en Perú Por puchitos Por cantidades mínimas Muy pocas De uno en uno A cuenta gotas Y no está haciendo daño Ahí sinceramente Tienen que repolar Que tiene 130 de población Y no se siente No se siente El 130 de Pobla De Barracks Va a intentar otra vez El drop Pero este viene Bastante cargado Viene bastante cargado Porque ha sumado mucho Cerning Hydralis No he visto Defiler No tiene más Defiler Acá solo tiene dos Y no Creo que no tiene más Defiler Aquí hay otra Para la defensa De esta posible base Y bueno Se va a arriesgar otra vez Por el drop Si este drop Ya no funciona Le va a dar muchas chances A que el Protoss Pueda desarrollar mejor La Eco Por acá los Corsarios Están todos afectados Con la plaga Ahí Si tuviera energía Otra flaguita No estaría más Pero ya no le puede Reducir los puntos de vida Los Over 2 Empiezan a caer Como si fueran de papel Se lanza una pareja De Scourge A ver si puede Ahí está Bueno Se lleva uno Así no es tan cerca Así que puede defender Esto debería Creo yo Debería ¿No? Ahí Eso es Ahí está Además Se puede desenterrar Los Lucrex Y darle espacio Para que vayan Las Hydralis Y se va a jugar Por este drop Pero no estoy viendo Defiler Estoy intentando Clicar a los Over 2 La mayoría están vacíos Y hay algunos que Solo tienen Hydra Serling No hay Fyder Este drop De Barrax Está mal Porque vas a molestar Al Protoss Pero si no hace daño Repito Si no la revienta Si no la revienta Vas a estar en demasiados problemas Hay una sonda Los Corsales están bastante cerca Cuidado porque las Hydras Podrían estar atrayendo Indirectamente Por ahí estaba La de Fyder En serio La de Fyder Está ahí Blablabla Blablabla Lamentablemente No hay Nurkars No hay más Hyder Aquí viene el super drop Por parte de Barrax Veremos si se lanza o no Este hombre Tiene que lanzarse ¿Dónde va? ¿Dónde va este drop? ¿Aquí? No Lo mejor es aquí ¿No? Mira que Estratégico Por lo menos se van a los overlord Ahí lo he visto Ahí lo he visto Así que tiene que regresar Por lo menos con los overlord No sé si regresa con todo el ejército ¿Quiere tomar la base? ¿En el centro? ¿Qué loco? Cuidado porque le van a hacer un drop Super drop La base principal Ahí está todo lo que tiene Barrax Bueno no todo El 163 de Polar De estar a otro lado La cantidad de Lorca Esa no la contaba Le ha puesto doble evolución De Lorca Netamente solo para extraer Viene High Templar Pasito Pasito desacelerado Estoy preguntando ¿Dónde está el observador? Ahí está el observador Ahora sí que viene Storm contra esas hidras Afecta a un lurker Y ya está Pero sigue haciendo daño Por acá los lurkers Está reventando De las getway El jugador Genera mucho daño Ahora sí que Pues Si le quitas getway Al protoss Cuando pierda unidades Pues luego Ya no va a tener Contra el restart Y mira Mira la Barrax Va a aprovechar Para poder enganchar Desde la parte superior Esta base está totalmente desnuda Solo hay 4 canon Que no sirven para hidras Cuando están al 2-2 de mejora Viene el 2-2 de Faller Darson posicional Buena posición para ahí Para el lurker Otro Darson Cuidado sobre ellos No perdona Barrax No perdona No perdona Otro Otro Pueden lanzar Oh Dios mío Plaga Darson Otro Darson posicional Mira la de Faller Como lo menea Viene Arroja a Plaga Darson Y luego se va Ampo se está derritiendo Señores Tomó el centro del mapa Eso que nadie se lo quiten Si no le están haciendo daño A esas bases Porque no se la han visto todavía Pero A tomar el Nexus Míralo A tomar el Nexus Del centro Qué bonito Este lurker sigue haciendo bajas No lo creo Si manda el lurker aquí Le borra estos 4 pailones Casi que seguro Los Erlings se encuentran Ah mira tú Aquí hay algo bonito Todo puede recaer este Nexus Y como tienen Adrenal Glance Y con el Coral de 2-2 Este Nexus se queda Rapidísimo Mira su unidad del Protoss Parece que lo puede salvar Parece que sí Parece que sí Parece que sí Uff Tres puntos de vida Tres puntos de vida Qué mala fortuna Que los Protoss No puedan reparar estructuras Así como los Terrans Y lo digo Porque Ampo les Terrans Se lanza el jugador Ampo 99 De bola Esto está Demasiado difícil De poder De sobrellevar A no ser que se juegue Estón brutales Y que Barracks No las evada Ahí avanza el Defiler Tiene Otra Defiler Dios mío Dos Defiler perdidas así Dios mío Barracks Tiene que consumir El Serling Cómete el dron Ya si quieres Tiene muchos 75 drones Este enfermo de economía Tiene base Base Y base que ni siquiera Tienen obreros Porque no la necesita Laza muy bueno Estón intercepta por ahí Bueno Si digo que tiene muchos drones No para que los sacrifique Este Defiler tiene energía No Está cayendo simplemente Barracks Que quiere llevarse el Nexus Viene 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 Dios mío Tiene 30 30 de plasma Viene No lo va a salvar Así como vino Se fue ese Nexus Pobrecito Le rodeé Ese Defiler Ya se llevan El Observer Cuidado porque no tiene detección Y no creo que Ample Tenga otro Observer O si No veo que tenga otro Observer Que mala suerte Para el Protoss Y bueno Este es GG El Sur se lo lleva Se lo va a llevar Barracks Que entretenido Es como Como ver Dos Terrans Jugando con Off Raze Y como es nivel coreano No deja de estar entretenida La partida Es que En serio El Sur Que bestialidad Eko Tiene 78 Drones Bro 78 Drones Y eso Y eso Que ha perdido Algún par Por ahí Que hace rato Tenía 73 Le mataron Un par Subió 75 Y ahora 77 78 No salgas así Que miedo amigo No tiene tormentación De casi el Protoss Como para Este ejército 12 El Durkert El Durkert Con 3 2 De mejoras De Faller Dar Van Flaga Y esto es Adiós Los Erwin Tienen mejoras De 2 2 No 3 Cabra Son ya Daña Más 3 Parece que Ni lo necesita Avanzan Las unidades Del jugador 25 minutos Para ese campo Ya está a punto de cantar Se entierran Los Durkert En el medio Que bonita posición Empiezan a partir Al jugador El Protoss Ya Y no puede salvar Esto Un remate Por ahí Con esa plaga La de Faller De la victoria Dar Swann Por ahí Llegaban los Observers Pero da igual No hay nada Para poder salvar Esto Y Chi Chi De parte De Ample Barrax Dios mío Que manera De reventar La Ecoser Que manera De reventar La economía Como Surge Brutal Brutal Simplemente Brutal Que forma De aplastar El El botón Del drone Nunca antes Mejor utilizado 70 y algo De drones Creo que terminó Terminó con 77 drones Economía Más Más bestia Y se lo lleva Se lo lleva Barrax Como Surge Ahora Por ahí creo que tenemos Unas partidas extras De Ample Contra Barrax Ya lo veremos después Pero está muy 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 entretenida Muy muy entretenida Por acá Algunos preguntaban Si Barrax O Ample En Terran Si son Terran Main Juegan como Terran Principalmente Pero Para estos Para estos mapas Donde estaban probando Los mapas Pues han decidido Jugar con Off-Race Barrax ha decidido Jugar con Surge Y Ample Como Protos Eso Lo deciden ya ellos Y si es posible No es como que No hay ninguna ley No hay ninguna regla Que te impida Jugar Off-Race Más cuando es Prueba de mapa Así que tranquilos No No es que se hayan Equivocado de raza No no Simplemente han querido Probar este mapa Con Bueno Otra raza Simplemente Ya no siendo Terran Sino Pues ahora Como Protos Y como Ser Bien Vamos cerrando Entonces esto Vamos a cerrar El video Queda aquí Una partida A veintitantos minutos Y como siempre No olviden por favor Dejársela Suscribirse Y pueden apoyar También el proyecto Que tenemos en Youtube Como miembros Del canal De una paga mensual Si no lo puedes hacer Tranquilo Porque si puedes Ahí compartir el video Eso también ayuda mucho Así que nada Saludos a los chicos Que nos han acompañado Mientras grabamos Esta genial Genial partida Y por acá Los dejo Como siempre En agresimientos especiales A los chicos De nivel Diamante Atreyu Contreras Dede Dark Evil De Mendoza Dermetroff Johnny C José Guamni Manu Osepo Y Pablo Flores Muchas gracias Por esa super membresía Último video por allá Y uno recomendado Por aquí arriba Nos vemos Para los siguientes Enfrentamientos Que nos ha mandado Starcast TV Alive for Starcast